Solo un momento, a veces me hace bien el corazón Por el Señor, Señor, el tiempo al momento del Señor Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar Esa vez a dudas de mi vida, yo te vivía tan volador Me dejé por los ceris de los sueños Y acogé la tierra dentro de mi voz Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar A mí te amaré Puedes que el tiempo tenga de sojarme Pareces feliz de mi Señor Me vas dejando solo y yo me muero de amor Te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar Te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar Te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar Te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar Para ganar, nunca te voy a olvidar Después de morirme, no puedo amar en cerca de la canción Te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar